Los dejamos solos a pesar de que coreamos y inundamos las redes con el fuera peligro. Columna de Fernando Torres Mejía. Terminó el paro de transportadores y se esfumó la gran y única oportunidad que los colombianos tenían para de manera anticipada volver a encauzar y enderezar el timonel de un barco que definitivamente cada día va del mar el peor. Porque si hay un sector que realmente para en seco, la economía de un país y a quienes precisamente el gobierno le tiene miedo y temor es precisamente al transporte y logramos que lo iniciaran y nadie los apoyó. Muchos influencers en todas las redes sociales, sobre todo en X y en los distintos grupos de WhatsApp, aclamamos e invitamos a empresarios, gremios y todos los sectores de la economía en general para que se unieran a un paro nacional ya, con el solo propósito y tal vez el único, para de una vez por todas obligar a Petro a renunciar. Porque a punta de marchas eso de nada sirve y menos lo que guardan la esperanza de la aplicación del artículo 109 que dice, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. Pero nada, esa oportunidad, ese sueño se esfumó, definitivamente nos falta la verdadera de los peruanos, ecuatorianos, bolivianos, chilenos, que cuando dicen basta es basta. Pero en nuestra querida Colombia antes parece que nos hemos vuelto masoquistas o tal vez empezamos a sufrir el síndrome de Stokhorn y parece que nos están gustando la figura varonil de Petro, sus salganzas, sus desplantes, sus discursos cantinfrescos y que esté haciendo y deshaciendo con complicidad de algunos sectores que pareciera no les importa la suerte de todos los colombianos, sino de unos pocos. Lo que estoy diciendo no es por llenar unas líneas para esta columna y salir del paso y cumplir. No, es que durante los días del paro se escuchaban a grandes y respetables personalidades de la vida nacional que en vez de apoyar al sector transportador lo que hacían era despotricar y tratarlos como lo peor que nos ha podido pasar. Casi que los trataron de delincuentes, por el simple hecho de hacer valer sus derechos. Es el caso del presidente de la SAC, Jorge Bedoya, que manifestó que lo que estaban haciendo era una vagabundería que quienes están bloqueando las carreteras están jugando con la vida de los colombianos. Desconoce el señor Bedoya que quienes bloquearon fueron una minoría porque el sector transporte cuenta con más de 496 mil vehículos entre camiones, borquetas y tractomulas. De esos, un gran porcentaje fueron guardados y solo una pequeña minoría eran los que bloqueaban algunas vías. Lo curioso es que este mismo señor Bedoya dice que a quienes se les vulneran los derechos nadie les responde. Y eso fue precisamente lo que les está sucediendo al sector transporte. Llevan más de dos años tratando que este gobierno los atienda. Y aunque existen unas mesas técnicas de concertación durante todo ese tiempo, no les han dado ninguna solución. Pero además incita a la fiscalía a que continúe y saque adelante los 36 procesos que abrió contra los transportadores. Y agrega que quienes hoy gobiernan deberían ejercer la autoridad, porque aquí lo que van a hacer es acabar con la seguridad alimentaria. La justicia debe entrar a actuar, pero no puede ser que los transportadores chantajean a todo el país. Qué amable esta posición de todo el presidente de una agremiación que en vez de apoyar el clamor de todos los colombianos, ahora parece más bien apoyando a este nefasto régimen. Pero no solamente fue el presidente de la SAC. También el señor Yami Damat, quien le reclamó al señor Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Camioneros, que sí tenía conciencia cívica nacional del daño que le están haciendo a todo el país. Qué fácil es opinar desde la comodidad de un escritorio y una presidencia en un gremio, sin detenerse a pensar en que hoy tenemos a los transportadores quebrados, que están colgados, que no tienen con que parar las cuotas de sus vehículos, incluso que no tienen para vivir porque escasamente están sobreviviendo. Nos faltan escasos 22,5 meses que lucen eternos de solo pensar que es el tiempo que le queda a este gobierno para dejar el poder sin que suceda nada extraordinario. Pero pensar en la destitución de Petro por las vías legales será un imposible, porque acá todo se compra y se vende al mejor postor. O es que nos olvidamos del elefante que convivió en la casa de Nariño durante la narcopresidencia de San Pedro, esa que fue elegida con dinero de narcotráfico y que nuestros honorables legisladores no solamente no lo obligaron a dejar el cargo, sino que, por el contrario, se dejaron tentar por la mermelada de ese entonces que, al igual que la del gobierno Santos, venía concentrada y con adictivos para una mejor nutrición. En septiembre de 2024 se nos recordaron la historia. Perdimos una gran oportunidad porque a los transportadores los dejamos solos a pesar de que coreamos e inundamos las redes con el puerapé.